¡Rubén Polanco! ¡Ese cambio va! ¡Rubén Polanco! ¡Con Luis Sabina, a ver si acabó el relajo! ¡Rubén Polanco! ¡Rubén Polanco! ¡Con Luis Sabina, a ver si acabó el relajo! ¡Que la gente suma, suma, sumate al cambio! ¡Me dijo Rubén que estamos ganados! ¡Luis Sabina, a ver si lo tiene amarrado! ¡Tanta delincuencia, tanta corrupción! ¡Este pueblo hermano, ya que se jartó! ¡Luis Sabina, a ver si es el presidente! ¡Luis Sabina, a ver si es el presidente! ¡Con Rubén al frente! ¡Lo quiere la gente! ¡Con Rubén al frente! ¡Lo quiere la gente! ¡Suma, suma, sumate al cambio! ¡Suma, suma, sumate al cambio! ¡Suma, suma, sumate al cambio! ¡Suma, suma, suma!